...y en el ángulo ideal para él, atención, suena el silbato, todavía no, se está moviendo la barrera, exige la distancia, señor árbitro. Ahora sí, suena el silbato, a la vena, gol de Chile, Jorge a la vena, el mortero a la vena. ...previsto para todo el mundo, salvo para el arquero de Perú, que realmente hasta se mostró sorprendido. Pero en fin, es demasiado premio para este equipo chileno, que llegó a defenderse, que había desaparecido fronteramente... ...y que ese encuentro, en una jugada con pelota detenida, como única posibilidad, con ese remate, con la parte interna del pie de Jorge Arabella...